¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, en nuestro segmento de cine y Star Wars. Pues hoy les voy a traer la recomendación de la película The Happy Time Murder, que en español se titula ¿Quién mató a los Puppets? Creo que pues todos ya vieron mi trailer, mi trailer reaction sobre esta película. Pues bueno, realmente no hay mucho que decir, pues básicamente la película es de la casa Black Bear Productions. Los productores son Melissa McCartney, Brian Johnson y Ben Falcone. Protagonistas pues como la detective Melissa McCartney, Elizabeth Banks, Maya Rudolph y como el detective Phil Phillips, Bill Beretta. Pues como les decía, pues no hay mucho que hablar de esta película. Básicamente el director es Brian Hanson, que es hijo del creador de los Muppet Jim Hanson. Pues eso da mucho pues para garantizar que esta película va a estar realizada muy bien hecha. La verdad es que no se utilizó CGI para los muñecos. Son realmente títeres, marionetas y eso pues me dio mucho gusto. La pues obviamente la interacción entre los humanos con los Puppets pues es tremendamente real. Igualito como lo vieron ustedes y lo han visto siempre en lo que viene siendo el show de los Muppets. La pues la historia, la historia, el argumento de la película es realista. O sea, pues como cualquier otra película policiaca, así de misterio o de intriga, pues básicamente es realista. Lo único que acá, pues para contarla, pues de una manera así medio negra y oscura, pues nos hacen intervenir en un mundo donde conviven los Puppets con los humanos. Y realmente es una manera muy padre, muy chistosa, pues de ver esto. Realmente la película es una risa total. Definitivamente no es que sea una película trascendente ni nada de eso, pero yo creo que hoy les garantizo van a pasar un gran momento. Yo la fui a ver el sábado y se las recomiendo mucho. Realmente necesitamos este tipo de películas para sonreír un poco, pues con todas las cosas que pasan en la vida, ¿no? Como yo les he dicho, a mí me gustan las películas realistas, pero cuando me transportan una película así con este tipo de tintes, pues me encantan, ¿no? Obviamente la actuación y la personificación de Elizabeth Banks está brutal y todos los que salen ahí yo creo que hacen un gran trabajo. Pues sin más, básicamente lo único que me quiero decirles es que no es una película para niños, no está recomendada para menores de 18 años y por obvias razones. Pero bueno, básicamente se las recomiendo mucho, se van a divertir, la van a pasar bien. Te recomiendo que vayan, pues obviamente con la mentalidad para ir a ver este tipo de película, ¿no? Es una película policiaca, de intriga, pues de risa y con un humor así un poquito negro, pero pues la van a pasar bien. Bueno, sin más, pues muchos saludos, estamos preparando muy buenos temas. Realmente le estamos cometiendo muchas ganas al canal para no solo estar en un momento dado cuando hablamos de películas, nada más como ustedes ya vieron, no nada más dar el speech de crítica. Como ven, a mí me gusta meter elementos que expliquen cosas, el porqué de las cosas, para darle un poquito más de sabor. Porque últimamente el único crítico que hay vas a ser tú mismo. Tú mismo cuando vayas a ver una película, tú podrás decir si está mala o si está buena, si te gustó o no te gustó, sin tomar en cuenta y sin importar la opinión de todos los que estén a tu alrededor. Pues aquí, pues básicamente lo único que hacemos es dar una vista general de la película, pues para que en un momento dado se animen o no a ir a verla. Pero básicamente, el último crítico, pues vendría siendo ustedes mismos. Pues muchísimas gracias por el apoyo al canal. Realmente, pues estamos trabajando para mejorar. Vienen cosas nuevas, muy padres y pues obviamente les deseo un muy buen comienzo de semana. Y pues para los que todavía estudian, pues ni modos, pues un feliz regreso a clases. Nos vemos para el próximo video.